¿Cuál es tu nombre completo, mi amigo? ¿Usted? ¿Cuál es tu nombre completo? Marvin. ¿Marvin qué? ¿El apellido? Barrientos Díaz. Marvin Díaz. Barrientos Díaz de Azaleapa. Saludos para Yair Moncada. Mire, este Yair nos tiene bien sentado. Ya, ya. Sentía la nuca como que la tenía congelada. ¿Por qué, oh? Del calor. Sí. Lo que me encanta de él es que él no tiene ningún tipo de, ¿cómo le llame de complejo? Le dijeron que eres fresco o banana, a mí me encanta la banana. Sí, dijo. Sí. Ya, y es bueno. A él le encanta la banana y eso está tomando. Vamos a preguntarle a Coca, voy a acercarme aquí. Para acercarme aquí, Gerardo, a Coca. A mí me gusta que ustedes se le dieran. ¿El nombre de su, de línea de que lado más hemos estado viviendo? ¿Cómo se llama? Magín Vallejo. Magín Vallejo. Perfecto. Entonces, ya los anotamos por aquí. Buenos Aires contra Atlético. Gracias, gracias. Muy amable. Caminense partido muy complejo donde gana Buenos Aires uno por cero. Bueno, pues ahora sí tenemos los árbitros completos. Sí, señor. Magín Vallejo es la línea que corre por el poniente aquí del estadio. Miren usted qué bonito esto, Luis Gerardo, lo que vemos acá en la cárcel. Gracias a Dios. La gente viene en familia. Disfruta de la familia. Sí, él es Coca y el que corre por el otro lado es Magín Vallejo. En el naciente del poniente acá. El poniente acá en el naciente, quiero decir. Allá donde está poniendo el coca. Estamos desubicando a la gente. Se está jugando de mañana, dice la gente, el partido. Y yo le voy a decir. Son las cuatro de la tarde con 27 minutos en el territorio nacional. ¿Verdad? Estamos transmitiendo. ¿Y a la gente cuánto vamos? Este 25 de noviembre de 2023, Liga Oriental de Veteranos. Segundo tiempo, el Buenos Aires va derrotando un gol por cero al Atlético Fluminense. ¿Qué es lo que hay el 9 de diciembre? El 9 de diciembre tenemos la gran Centrotón 2023, que va a tener lugar en la Plaza Darío González. ¿Qué es lo que hay el 16 de diciembre? El 16 de diciembre es la entrega de los premios GB Titanes del Deporte. La bondad de su corazón es la esperanza de Centrotón. Bueno, ya lo saben ustedes. Sí, señor, ya lo estamos manejando. Tienen 17 días practicando mañana y tarde. Ahora se indica que se inicia la segunda parte, Alfonso Gómez. Y el primer ataque por parte del equipo de Jacaliapa. Estrellaron el balón en la humanidad de Roger Torres. Por tanto, primer tiro de esquina que va a cobrar Marcos Avilés. El tiro de esquina patrocinado por Funeravia, la bendición. Que ya se va a cobrar. Vamos a ver ahora el equipo de Jacaliapa que tiene sangre en el ojo buscando el empate. A la pelota que llega por alto, calcula el portero. Mano cambiada, la corre un poquito para la derecha. ¿Quién llevó por ella? La deja correr el jugador del Atlético Fluminense para cobrar el saque de banda rápidamente. El Atlético está buscando el empate, Luis Gerardo. Va con todo Atlético Fluminense en esta segunda parte. Pero aquí también está apareciendo el cuadro de Buenos Aires. Corte defensivo que iba por parte del equipo rosquetero. Bien, la búsqueda hacia el frente. Corte defensivo que llega. Ahora están peleando palmo a palmo a hombro. Y allá la pelota que le envían por alto. Vamos a ver. Querían ganarle la espalda a Bresne. Veste inteligentemente, despeja de cabeza. En el centro del campo la lucha es intensa. Vamos a ver qué intenta ahora justamente Rodríguez. Allá haciendo correr a su compañero Arguijo. Arguijo que tiene la marca de este jugador. Ahí estás. A ver, logró salir avante. Lejano, no, no, le dijo el jugador número 7, Nelson Bustillo. Recupera la pelota. Y en lo que intentó mandar a la marca, lo encontraron en posición adelantada. ¿Cuándo ya? Ya se asoma. Ya se asoma en el horizonte, Luis Gerardo. Nuestro satélite precioso. La luna. ¿Dónde está? Allá. ¿Qué lo va a ver yo desde aquí? Qué buen reto. Ontales. Ah, ya lo vive. Aquel que está. Hoy es noche de luna llena. Lo vive. Noche de luna llena. Ya está asomándose a las 4 y algo. Mira, ya llegó. En un libreto de Yair Moncada. Noche de luna llena. A ver, ¿a quién se le hace de terror este partido? ¿El grito aquel? ¿El suyo? Uy, hombre, no, no, no. El capi del equipo voluminense de derecha. Templadito. Ay, aquí a la distancia lucía que era un autogolazo. Pero para suerte de los intereses del equipo de Buenos Aires, el cabezazo de Francisco Allestas se va hacia la línea terminal. Tiro de esquina. Ay, tiro de esquina. Patrocinado por Funerario de la Bendición. Servicio de Lugio Económico en Danilo. Mejor es precio lo tiene Funerario de la Bendición. Recuerde, ahora estamos ubicados en la salida del paraíso con sala de velación. Los expertos están en contables. Y más expertos en contabilidad y asesoría legal. Bueno, y salió otra vez otro tiro de esquina cobrado ahí de forma... Sin consecuencia. Sin consecuencia. Vuelve a recuperar el equipo Jacaleapa. De izquierda que la mandan. Rechaza nuevamente de ahí. Esta es esta vez sí. Hacia el frente. Vamos a ver si fue ahí y no pudo lograrse en poner en situación de ataque el delantero del equipo de Buenos Aires. Se trata del jugador de este número 10. No lo tengo enlistado, por cierto. Vamos a ver quién es el que acaba de estar en la zona de cambio. Otra vez. Ahí estás. Pelota y pie. Le fueron al rostro. Se queja de una falta. Pero el árbitro dice que es saque de banda. Bueno, pues está viendo lo duro y lo estupido. Los dos los está viendo el equipo Buenos Aires en esta segunda parte porque el equipo Atlético Fluminense ha salido a atacar con todo. Recuerde, ahora Motocentro le ofrece a usted hasta descuento de 12 mil empiras por la compra de su motocicleta. También contamos con motocicletas usadas. Estamos ubicados en el Paraíso Trojes y oficina principal en Danli. Recuerde, somos Motocentro y promociones especiales previo a la Navidad en rebaja. Le ofrecemos respuesta para otros americanos y japoneses. Luchando contra el mundo, el mediocampista del equipo Buenos Aires. No obstante, logró poner en situación de ataque a su compañero Alexis Jiménez, pero muere en la defensa del equipo de Jacaliapa. Está dura la cosa para el equipo Buenos Aires. Vemos más encima del equipo de Jacaliapa buscando el empate en el partido. Gracias al informe que nos presenta Meditrauma. Médicos especialistas 24 horas al día le atiende el doctor Mauricio Méndez Moncada. En la salida al Paraíso, donde funcionó pulpería la campana. Y también queremos notificarles que la fábrica de Bloque Sega le espera ahora justo donde, en la misma calle que lleva San Matías, es donde termina el pavimento mano derecha. Es que antes estábamos ubicados en la mera entrada a las seis bitas, en la misma calle que lleva como que va para San Matías, al terminar el pavimento mano derecha, ahí estamos ubicados ahora. La fábrica de Bloque Sega. Marco Celaya le atiende. Ahora el equipo de Jacaliapa le queda remate. Le empalmó rico, sabroso, pero salió el balón. Jugamos cinco minutos del segundo tiempo. A esto solo le quedan 40. El partido de ida, mientras tanto, entonces, se está pintando de auri negro, Luis Gerardo. Porque con clic tienes tecnología al alcance de tus manos. Gracias a ustedes que ya se están conectando con nosotros y que disfrutan la intensidad del fútbol. Envíe su mensaje. No se les olvide mandar estrellas para que nosotros sigamos trabajando fuertemente para servirles a ustedes en estas transmisiones deportivas. Bueno, es un regalo digital que nos genera ingresos para apoyar el contenido de nuestra página. Escríbanos dónde está viendo el partido. Saludos, abrazos, besos, mándele todo. ¿Yahir también? Sí, también. ¿Yahir Moncada? Mándele, mándele ahí. Aceptamos todo. Hasta mentadas de madre esta tarde, Luis Gerardo. Mentadas de madre, no. Yo no acepto. No, yo eso no. Siempre hay una actividad hoy en la base de la cañada. Sí, hoy se le da. Dice Yair Gerardo que cómo es que se dedicó a la política usted si no acepta mentadas de madre. No, aquí está recuperando el equipo Jacaliapa nuevamente. Aquí está el Capi. Vamos, Capi Rodríguez. Estrelló en la defensa. Recupera mejor Palma. Palma rápidamente haciendo con ambidación. Le vuelve a caer la pelota. Y hay el rechace que llega. La acomoda de Pechito por ahí. Martínez. La mandó a territorio que está sumamente poblado. La pelota es un ir y venir. Nadie se quiere quedar por ella. Todos saltan. Todos brincan. Todos la despejan. Vamos a ver ahora si finalmente Buenos Aires encuentra este resquicio. Le llegó la marca. El rebote que queda ahí. Firme. La pelota. Remata. La acomodó el portero de forma fantástica, Luis Gerardo. Dando lecciones de cómo atacar una pelota cuando es en ofensiva. Muy bueno el portero. Pero que viene el ataque del equipo Buenos Aires que despertó porque lo tuvo sometido los primeros minutos. El equipo de Jacaliapa no lo dejaba salir. Casi siete minutos para que tuviéramos el primer avance del equipo de Buenos Aires. Ahora está otra vez el equipo de Jacaliapa. El Atlético Fluminense. Mandando la pelota. Rebota. Parece que sí es buena. A verla. Manda hacia atrás. Interna en el área. En la pelota que le dejaba Franca. No se puede creer. ¿Qué podemos decir de esta jugada, Luis Gerardo Villafranca? ¿Qué podemos decir? ¿Qué podemos decir? ¿Qué podemos decir? Qué bonita jugada. Lástima que no tomó la dirección adecuada porque si no hubiéramos tenido uno de esos grandes goles que no se miran en cualquier partido. Y seguimos. Uno por cero lo gana el equipo Buenos Aires. Gracias a Click. Gracias a Rebaja. Gracias a Usados Alcántara. Y por supuesto, a Motocentro. Era al minuto 7 la oportunidad del empate por parte del equipo de Jacaliapa. Se acaba de ir esa oportunidad. Ahora nuevamente el equipo de Buenos Aires. Vamos a ver ahora si le queda. Llegan a la marca dos jugadores. Vamos a ver ahora. Ahí en el centro del campo el Cati. ¿Qué es lo que hace? Muy bien. De izquierda. Hacía la combinación de ahí con Maradiaga. Ay, se equivocó Maradiaga. La puso con demasiada velocidad. Nunca le iba a llegar su compañero. Desperdicio por parte del equipo. Mire cómo este equipo de Atlético Fluminense le costó llegar aquí a esta cancha. Pero cómo se entienden ya cuando están juntos. Sí, señor. Y ahora mire usted. Está recuperando nuevamente la pelota. Ahora están mandando la despeja el equipo de Buenos Aires. Creo que en zona ofensiva no encontramos muchos elementos a Uri Negro. Vamos a ver ahora. O sea multiplicado en la marca el equipo de Fluminense. O es que el equipo de Buenos Aires, Luis Herrera, está proponiendo un poco en ataque. Y apenas llevamos ocho minutos de este segundo tiempo. Bueno, saludos grandes de parte de GV Titanes del Deporte. Por supuesto de todos nuestros patrocinadores. El doctor Mauricio Méndez Moncada y Meditrauma. El doctor Santiago Montoya. Su clínica especializada en otorrinolaringología. Sí, sí, el que es otorrinolaringóloga, buen otorrinolaringóloga. ¡Viejo, más papo este! Más bien todo es de trabajo, otorrinolaringología. Otorrinolaringología. ¡Hay una falta! Y ahora sí, van a pintar de amarillito a... ¿A quién fue finalmente? A Bactericity. A Luis Torres. A Luis Torres Bacteria. Les vamos a anotar aquí en datos a Luis Torres. El popular Bacteria. Bacteria. Sí, señor. ¿Lo bacterizaron? Sí. Dice, no sé, dice, yo veo esta cancha sana, pero hay una bacteria en el terreno de juego. La pelota que llega, cabezazo. Luis Gerardo Villafranca murió. Interprete mi silencio. Las que usted no hace, se las anotan. Más claro, no puede estar el agua, porque es agua azul y jugos cuantos y refrescos lindesas. Esa era la clarita y no la aprovecharon. Héctor Maradiaga creo que va a soñar con esta jugada hoy, Luis Gerardo. Va a soñar con esta jugada Héctor Maradiaga. Era la oportunidad, si se la colocaron de forma tal, le dijeron aceite famoso. Sí. Y desaprovechó el chándalo. La tenían clara, clarita, y no la aprovecharon. Gracias. A esa distribuida de jugos cuantos y refrescos lindesas también. Agradecemos a Usados Alcántara, lo mejor en distribución de repuestos usados. Recuerde, si no lo tenemos, se lo pedimos. Alfonso Domé. Aquí, quien está jugando por este lado, entonces, corriendo a todo correr, que parte del Buenos Aires, el 19 es Mauricio Méndez. Mauricio Méndez Moncada, el doctor. Justamente, el coordinador de Meditrauma, médicos especialistas, 24 horas al día, el disparo. Oh, se precipitó. Bueno, pero lo hizo muy bien, Luis Gerardo, le falló la puntería un poquito, pero están intentando cosas diferentes. El remate de media distancia. El equipo, Jacaliapa, está tratando de aprovechar todas las circunstancias. Jugamos ya, 11 minutos de partido, 11 minutos de este segundo tiempo. Minuto 56 de tiempo corrido. Bueno, ahí está Amando Pineda, tomando el tiempo que se pierde. Y el Chelato ahora, gran árbitro. Miren, era un gran jugador delantero nato. Luis Gerardo Villafranca Murillo. Saludos, saludos, le dejó Barton. Saludos, me dejó Barton. ¿Qué me ha dado? Ah, saludos, me dejó Barton. Ahí ya está. Miren, yo decía, ahí anda atorado el hombre. Sí, señor. Es que se vino en el mismo avión de Barton. Se equivocaba la defensa del Buenos Aires. Vamos a ver, finalmente, el despeje largo que llega. Está el equipo de Jacaleapa. Tengo el presidente que tiene que serenarse un poco. Tratar de llevar la pelota un poco más al piso. Hacer un poquito más de combinaciones entre ellos para generar mayor peligro. Pero ellos van tratando de encontrar la espalda. Ganarle la espalda a la defensa del Buenos Aires. El despeje que llega por parte de Berín Palma. La manda afuera. Saque de banda. Favorece el equipo. Les saluda José Andino Rodríguez, Jochito y su bodega Jochito en Jacaleapa. Saludos especiales, Jochito. El presidente del equipo cruza azul. De la Liga, Eliberto Vallecido de Jacaleapa. Saludos grandes a nuestra amiga de toda la vida, Ligia Isabel Lainez Bermúdez. Alcaldesa del Paraíso. Sí, señor. Bueno, Roger Rodríguez va a cobrar este tiro libre. Y aprovecho para decirles que Motocentro le espera en Troje del Paraíso y Danli. Descuentos de hasta 12.000 lempiras. Créditos aprobados en 15 minutos. Distribuidor autorizado de todo tipo de motocicletas con créditos accesibles. Porque Click le ofrece a usted tecnología al alcance de sus manos mensajes en las redes. Saludos Gerardo a usted y a sus compañeros de transmisión. Aquí siempre pendientes de los veteranos desde Londres. Nos dice Manuel de Jesús González. Y también tenemos, vamos a ver, vamos a ver, bueno, vamos a ir a esta. Un saludo de Hermes Amado, Luis Gerardo Villafranco. Saludos a Manuel de Jesús y a Hermes Amado que están pendientes de nuestra transmisión a través de Jeve Titanes del Deporte. Aquí está menazón. Ahí. El disparo que llegaba a corte defensivo amenaza el cuadro Fluminense. Otra vez el Atlético Fluminense, otra vez proponiendo un ataque. Pero es, y se equivoca la defensa de Buenos Aires. La dejan a merced. Vamos a ver, Capi Rodríguez le envía, se filtra. Otro lance magistral de Javier Ardón. Quien al igual que en el primer tiempo se está convirtiendo en figura en este segundo turno. Es difícil anotarle a Tatascan, Javier Ardón Padre, que es un gran guardameta. Qué bárbaro Hermes Amado. No tiene, perdón Hermes Amado. ¿Qué dice? Dice, saludos amigos, aquí disfrutando de una taza de café. Qué bárbaro. Mañana nos toca jugar en la máster a las 3 de la tarde ahí en esa cancha. A Pagüís enfrentando a Cofradía nos dice. Ahí me estaba diciendo el chino que venían para acá. O sea que mañana juega la fiera. Sí señor. Don Walván Medina, el chino. Y Hermes Amado. Sí, sí. Mire usted. Las piernas que perdió el Motagua. ¿Qué le parece? Fumen Olimpia. Fumen, fumen, fumen Olimpia. Minuto que jugamos Luis Gerardo. Es el minuto número 14 y medio. Son 14 y medio. Primero etapa de complemento. Estamos 1 por 0. El partido lo está ganando el cuadro Buenos Aires a los Rosquetelandias. Que están jugando un buen partido de amenaza. Acaban de hacer un cambio en el equipo de Jacaliapa. Acaban de ingresar un jugador con el número 5. Vamos a ver quién es. Cuando la pelota que llega. ¡Ale, qué baja! Esa es la primera pelota que tenía. Remató. La estrella en la defensa. Se salve el Buenos Aires. Y ahora es el Buenos Aires el que está poniendo la pelota en ataque. Vamos a ver, acomodándose por aquel lado. Estaba tratando de llegar. Corte de la defensa. La dejen corto. Vamos a ver. Finalmente llegan al rescate. Salvan. Y se salvan los muebles del equipo Fluminense. Y ahora va. Vaya en sentido de ataque. Buscando filtrar. Se equivocó. Podía haber jugado de derecha. Izquierda la tiró por el centro. Y ahí, ahí se murió la oportunidad de ataque al equipo verde. Verde. Bueno, pues estamos uno por cero. Gracias. Rebaje de Olvan Medina. Gracias, Susano Salcántara. Gracias, doctor Mauricio Méndez Moncada en medio y trauma. Otro ataque. Otro remate. Esta vez lo hacía Ariel Arguijo. La pelota se va afuera. Pero como decíamos, el equipo de Buenos Aires no está sintiéndolo duro. Si no lo tupido, lo hará. Y atacado Fluminense. Pero anda la pólvora mojada. No han enyesado bien esos pesos, muchachos. Han tenido cualquier oportunidad para empatar el partido. Sí, señor. Vamos a ver. Pero da la impresión de que esto, de un momento a otro, tiene música. Pero cuando usted perdona, si no las hacen, se las da. Sí, las que usted no mete en la puerta contraria. Después ve cómo celebra el rival allá. Vamos a ver en este avance del equipo de Buenos Aires, justamente. Vamos a ver ahora, corriendo acá, Palma. Allá se nos perdía. ¿Qué es lo que dice el árbitro? Finalmente, que es una pelota que favorece entonces al equipo de Jacaliapa. Bueno, pues estamos desde la colonia San José de Oriente. Gracias a Dios. Y San Antonio. Gracias. Seba, todavía me acuerdo, no creas. Aquí viven muchos años. Bueno. Sí. Y estamos en vivo, en directo, a través de Jeve Titanes. Jeve Titanes del Deporte. Gracias a los que nos vengan a través de las redes sociales, en la página de Facebook. También a los que están compartiendo la señal, como es el caso de la página oficial del Club Deportivo Buenos Aires. Lo mismo que Letras y Noticias Danly, la página de nuestro colega Jair Moncada. Ahí está avanzando el equipo. Jacaliapa, esta vez sí puede ser. Vuelve a perdonar el equipo de Jacaliapa, Luis Gerardo. Y mire a Marvin, Marvin ya casi llora. Casi llora, Marvin. De tanto que soca, casi llora. Y se vino bien comido, roquetes y rosquillas. Vamos a ver, están desesperados aquí. Minuto que jugamos, es el minuto número 17 de este segundo tiempo. Vamos a ver ahora, despeje por parte del equipo del Atlético Fluminense. Se vuelve a recuperar el Buenos Aires. Allá llegaba pierna en alto. Hay una falta peligrosísima. Aquí, aquí puede aprovechar. En jugada de laboratorio, el equipo abrinegro, Luis Gerardo. Y es lo que le digo, cuando usted no lo hace, allá va don el mero mero de la fábrica de bloques sega, Luis Gerardo. El mero mero, el mero mero de la fábrica de bloques sega. Recuerde que la fábrica de bloques sega le espera ahí, el mismo, donde termina, en la misma calle que conduce a San Matías, donde apenas termina el pandimiento a la mano derecha. Ahí está contando el árbitro central, dice. Aquí es, dice el popular Chelato, donde tiene que colocarse la barrera. Y ahora vamos a ver quién es. Parecía que era Bacteria, pero Bacteria se aleja. Se acerca también entonces Nelson Bustillo. Vamos a ver finalmente quién es. Será Nelson Bustillo, Luis Gerardo. Recordando, a ver, el remate finalmente no lo hizo Nelson. ¿Qué dice el árbitro? Que era una pelota, era doble. ¿Cómo se llama? Era doble, sí. Pero libre, indirecto. Doble jugada. Inteligentemente, ¿verdad? Ahora se equivocaron. ¡Le queda remate! Y ahora es el portero del equipo atlético, Fulminense, el que se convierte en el héroe. Y gracias a él, esto se mantiene todavía uno por cero, Ligerato. Uno por cero, lo está ganando el equipo Buenos Aires. Informa esa distribuidora de agua azul, jugos cuanti, refrescos, link. Por supuesto, gracias a Motocentro. Con grandes promociones en este mes. ¿Y el qué se viene? Porque hay descuentos de hasta 12 mil empiras, créditos aprobados en 15 minutos, distribuidor autorizado de todas las marcas de motocicletas, créditos accesibles y también lleve usted su motocicleta vieja. Y va a ver usted cómo se le hace una permunta, Luis Gerardo. Bueno, pues aquí se va a cobrar lanzamiento en favor del cuadro, Fulminense. Vamos a ver ahora entonces, allá vamos, propuestas desde el centro de campo. Ahí hay una falta. Sí, señor. Le cayeron con todo al Capi Rojas Rodríguez. Y entonces, pelota que favorece el equipo atlético, Fulminense. Y ya jugamos casi los 20 minutos. Estamos acercándonos al final de este partido y es gracias a rebaja de Olman Medina, repuesto barato de americanos. Y se va a ponerse, se va a realizar una permuta al conservador. Sí, señor. Va a ingresar el jugador número 7. Fulmin Quintanilla. Fulmin Quintanilla con el 7. Por Buenos Aires. Fulmin Quintanilla. Fulmin Quintanilla. ¿De los roqueteros? No, de Buenos Aires. De Buenos Aires. Ah, sí, 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 ahí que lo tengo. Fulmin Quintanilla. Fulmin Quintanilla. Ahí vamos a ver si nos hace, ¿qué dice el árbitro por acá? Viene y reconviene entonces a Nelson Bustillo, le dice que saque lo más rápido posible porque si no le va a hacer la operación Barton al equipo de Buenos Aires. El que está viendo es Nelson Bustillo, entonces. Fulmin Quintanilla. Fulmin Quintanilla, Jorge Rostrán. Jorge Rostrán. Atlético Fluminense. Jorge Rostrán ya prepara, camisola número 7. Sí, señor. El número 5 no lo tenemos, fíjese. Tal vez allá me averigua mi estimado Jair. El jugador número 5 del Fluminense. Aquí nomás a la parte. Que ingresó. Bueno, ahí se va a dar tiro de esquina, Víctor Rostrán. Patrocinado por Funerario de la Bendición. Servicio de la Ucidio de Trámite con Dalí. Los mejores precios de los series Funerario de la Bendición. Ahora, Gonzalo de Velación en la salida a El Paraíso. Bueno, ya lleva la pelota. ¡Vamos a ver el portero! Nuevamente lo que acaba de hacer el portero del equipo. Javier Ardón se llama. Le dicen el Tatascan y le ha dicho que no, que no se pelota Alfonso Gómez. ¡Sí, señor! Dicen que es el octavo avance. Octavo de Tartacán. Tartacán. Y octavo que el Tatascan impide. Sí. El octavo lo impidió Tatascan. Ahora entonces ya se prepara para ingresar Jorge Rostrán en el equipo del Atlético Fluminense. Estamos viendo en este momento. Hay unas preguntas que se van a realizar y es que tenemos un ambientazo. Sí, señor. Y mire que por las calles de la Colonia, gracias a Dios, también tenemos en este momento... Sí, es un ambientazo. ...una procesión. Entonces, es que bueno, ¿verdad? Vemos de todo acá. Sí. Ambiente festivo. Y la luna que se asoma en el horizonte. Falta. ¿Y ahora? Ahora sí la veo más. Sí, señor. Hay pintaron de amarillo al jugador número ocho del equipo Atlético Fluminense. Bastante cerrado este partido. ¿Cuál es el marcada? ¿Nos dice? Héctor, número cinco. Atlético Fluminense. Héctor. Héctor, el apellido no lo tiene, pero se llama. Sí, Héctor. Héctor, bueno, ya lo tenemos. Ya lo tenemos. Muchas gracias. Y el castellano, ya. Héctor, el castellano. Ah, el castellano. El número cinco. Y el número ocho. Tal vez nos averigué el número ocho de los verdes. Pero Héctor, Israel, castellano. Le dicen rosquete. Vamos a verlo de la Caliapas. No, 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 pero es que se llama... Es del equipo de la Caliapas, pero tiene un apellido de San Matías, mire usted. Ajá. Israel, castellano. Sí, castellano. Y el barrio más grande de la ciudad. Más bien, debería ser. Jacalepas, a Matías, los barrios más grandes de Daní. Ya va a poner este enoja de esta gente de la Caliapas, yo no le voy a salvar ahí. Yo por eso me estaba escondiendo aquí. Mira Marvin cómo lo queda viendo. Y mira aquí el otro, aquel más alto que usted. Un saludo para José Isidoro Reyes, porque llegamos al minuto 23. Bueno, saludo a Isidoro Reyes, al igual que al licenciado Alexio Moncada, a Selvin Velásquez. ¿Quién más falta? Giancarlo. Giancarlo Núñez, Alexander Herrera. Aquí a Meraza el cuadro, Rosquetero. Puede venir, puede venir, puede venir Alfonso Gómez. Sí, otro avance por parte del equipo del Atlético Bluminense. Vamos, Capi Rodríguez. La estrelló en la humanidad del jugador Martínez, pero le queda otra vez ahí. Vamos a ver si acomoda. Le llegan dos. No pudo. Le queda la pelota de izquierda. Demasiado suave, le pegó Víctor López a esa pelota. Fue a descansar a las manos de Javier Ardón, quien lo hizo. Dice que detuvo la pelota así al estilo del portero de la elección nacional. Oiga, ¿qué fue lo que le mandaron? ¿Al quién? ¿Al guardameta? Convite. Convite para el Mero Tatascan. Así nos volvieron al Tatascan. Aquí la pelota que llega. Sí, señor. Otra pelota. Vamos a ver en la lucha por Israel Castellano. La lucha se va afuera. Saca de banda que favorece el equipo. Deja que le aparezca. Aquí la están dominando el cuadro Fluminense que viene. Están tocando hacia el frente. Buscan acompañamientos que vienen a dominan. Allá se tiró el jugador ahí se tiró. Ahí se tiró. Ahí se tiró como que está en piscina. Bueno, a ver qué dice el árbitro está en posición adelantada. El equipo de Buenos Aires se están haciendo una marca bastante, bastante en terreno del equipo de Buenos Aires. Está totalmente al ataque el equipo de Jacaleapa. A ver, a ver. A ver cómo puede. Revienta. Otra vez el Capi que recupera. Capi que hacía jugar a su compañero. Y parecía que había una falta. Y se le dijo, juegue. Y ahora es el equipo de Buenos Aires que queda en posición de ataque. Y ahora sí. Ahora sí dice el árbitro que hay falta. Hay una falta sobre la humanidad de Jorge Rostrán. Saludos de parte del doctor Santiago Montoya que le saluda a esta transmisión deportiva. El doctor Santiago Montoya es médico especialista en otorrinolangología. Sí, señor. Así que le atendemos con enfermedades de la garganta, del oído, de la nariz. Ahí está el doctor Santiago Montoya que le saluda en esta transmisión deportiva. Al igual que la clínica meditrauma del doctor Mauricio Méndez Moncada. Tiro libre. Tiro libre peligroso en favor del cuadro. Del cuadro Buenos Aires que abraza como anotada el segundo del partido, Alfonso Gómez. Sí, Roger Torres está detrás de la pelota. Va a intentar cobrar. La cobró anteriormente y lo que dio en la humanidad de la defensa del equipo Jacaleapa. Vamos a ver ahora qué es lo que sale. Se está poniendo de acuerdo. Dice el popular Chelato. Déjeme ver acá. Vamos a medir allá que se esté cubriendo la distancia. Un poquito para atrás, por favor, dice. Y bueno, estamos ya entonces. Mire, mientras tenemos aquí a la novia de Rasquiña en la parte de afuera. Ahí lo mire. Sí, señor. ¡26 minutos! Vamos a ver. Se están acomodando. De derecha. Allá, con la mirada puesta. La mandó templadito a la olla. Despeja la defensa del equipo Jacaleapaña y una falta. Entonces, pelota que favorece al equipo. Es una carga antiregulamentaria y el árbitro la detecta. La ha sancionado. Y hay lanzamiento a favor del cuadro. Del cuadro Leones de Fluminense. Mejor dicho, Atlético Fluminense. Va a llegar a Edgar. Va a venir a Eduardo. Yo lo que estoy esperando. Que venga a reñar. No, es así. A propósito de Eduardo, díganos ahí cómo fue, cómo le pasó, cómo está. Y vamos a revisar también un mensaje en la red de entre de poco. Vamos a ver la pelota. Le ganaba en espalda la defensa del Buenos Aires, pero recompone muy bien. Pero siempre está la lucha. Aquí por este lado se le fue la pelota. Está Víctor López, saque de banda y favorece el equipo. Lo que me llama la atención es que Javier Ardón, el Tatastán, no juega a los locos, como dicen. Sí, señor. Bien disciplinadito, manejando a su área. No sale por salir. Cuando sale es porque va seguro. Y eso le ha dado el cero hasta el momento en su puértico. Los mensajes de las redes son patrocinados por Click. Porque con Click tenemos tecnología al alcance, Tuzmán. David HB dice cómo van. Y le contesta Eduardo Bautista, perdemos uno cero. Hermes Amado, resultados de la Liga Nacional. Faltando ocho minutos para que termine la última jornada, dice. Otros uno, Real España uno, Génesis uno, Olimpia dos. Vida uno, Real Sociedad uno, Motagua uno, Victoria tres, Maratón tres, UPN cero. Abel Trujillo, dice Eduardo Bautista. El España está en preguntar. Uno a uno, compotros. Uno a uno. Aquí estamos entonces, Liderardo. Está emocionante el cierre de la Liga Nacional también. Bueno, pues seguimos en este partido emocionante también. Gracias a Motocentro. ¿Qué le ofrece Motocentro para estos meses? Descuentos de hasta 12 mil empiras. También créditos aprobados en 15 minutos. Distribuido, autorizado, todo tipo de marcas. Y también créditos accesibles. Otro avance del equipo Jacalea para que se diluye por la zona de la banda que ya se cobra. Vamos a ver, envíela. Le están diciendo que le envía el corazón del área para que la pelota llegue con posibilidad de gol. Vamos a ver ahora el cabezazo y tranquilamente. Como dijo Jair, para Javier Ardón son confites. Otro confites. Hay que hacer buenos trayazos, buenos disparos al estilo Rosquetelandia para poder meterle un gol a Javier Ardón, que es uno de los mejores guardanetas de la Liga Veterana. ¡Qué bien que se acomodó! ¡Llevo! La afición del equipo de Buenos Aires pedía falta. El árbitro dice, ¡Juegue! ¡Chelato dice que no, que no hay nada! Y por lo tanto, seguimos en este partido uno por cero. Informa, Meditrauma, médicos especialistas le atienden 24 horas al día. Recuerde, con muchas especialidades. En la salida del paraíso que amenaza el cuadro de Jacalea para sale ya el Tatascan. Sí, señor. ¡Chelato dice que no, que no esa pelota! Terry fue el físico y mientras las bandadas de Garza se pierden allá en el horizonte, el estadio, en la cancha, perdón, de aquí de la colonia, gracias a Dios. Esto se mantiene uno por cero, que se antoja muy poca renta por el equipo de Buenos Aires, Luis Gerardo. Pero triunfo es triunfo. Aunque suene absurdo, es la cancha de las jibitas. ¡Ah, es cierto! No, pero estaban diciendo la vez pasada que la habían cambiado ahí por un proyecto de agua. ¡Ah, es cierto! Por un proyecto de agua. Un proyecto de agua, sí. Esa era la historia, nos estaban contando. Sí, correcto. Bueno, ahora nuevamente la pelota. ¡Vaya, le queda a Víctor López! ¿Qué es lo que va a hacer? Le llegaron, le ganaron la pelota, pero vuelve recuperándome el Fluminense. Vamos a ver ahora si va a rematar. No, intenta, Capi. Capi Rodríguez, que lo que hace, que bien, que movimiento el que hizo. Pero le llegaron a la marca, rechazan el balón y esto se va afuera. Decida, Jair. El proyecto de agua negra fue el cambio de esta cancha con la colonia Las Seibitas. Pero la cancha pertenece a Las Seibitas. Sí, que pertenece a Las Seibitas, siempre. Correcto. Bueno, pertenece a todas estas colonias, pero ahora se le dice la cancha de las jibitas. Se conoce como la cancha de las gracias, Jair. No, siempre se ha conocido como la cancha de Las Seibitas, siempre. Siempre, siempre. Como Las Seibitas, pero... Bueno, igual, puede ser la de la San Antonio, de la San José de Oriente, de la gracias a Dios, de las Seibitas, o sea, eso no es problema. Lo importante es lo que nosotros estamos viviendo aquí en este partido. Gracias. De acuerdo, de acuerdo. Alfonso, es que ahí es la Children World School, entonces en la parte de atrás, ahí está. Ah, ahí está, la colonia La Estancia, ahí está. Correcto. Ahí está la clínica del dolor y de la doctora Fátima Flores, justamente. Muy bien. Yo porque la hacía más largo de la escuela, la hacía atrás del cerro, dijo mi mamá. Sí, señor. Yo hablo tres idiomas, mi estimado Jair. Hablo español, inglés y lenca. Le encanta hablar babosada, dice el terapio de Valeria. Ya se cobra otra vez. Vamos a ver, Buenos Aires, a esto ya le quedan 14 minutos más lo que haga el homólogo de Barton. Aquí está la pelota nuevamente, proponiendo el equipo de Jacaliapa. Estamos ahí. A ver, 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 a ver. Dice el árbitro que abandonó cuando ya preparaba carabinas Marcos Avilés. Bueno, pero usted la vio ahí. Sí, señor. Sí, abandonó. No. Dígame usted. Sí, ya, ya. Lo que pasa es que aquí, Gerardo, acuérdese que por la situación que estamos, estamos a nivel y uno no puede saber si la misma visión está impidiendo la visibilidad. Sí, no, y además, pero nada, y aunque me paré y estaba sobre arriba, es que esta cancha no permite tener visión de si está afuero o no. Uno tiene que confiar en lo que diga el árbitro. La pelota en el centro del campo. ¿Qué minuto jugamos? Alfonso Gómez informa. Click. Porque con click tienes tecnología al alcance de tus manos. Minuto que jugamos es el minuto número 32. Otra pelota peinadita a manos del portero del equipo. Los mensajes en las redes son presentados por Full Audio. Dice Eduardo Bautista. Saludos para... No, perdón. Gisela Blandín. Saludos para mi amigo Villafranca. Se le quiere de todo corazón. Saludos Gisela. Aquí estamos en su colonia justamente. Aquí estamos cerca de usted. ¿Es Gisela o Gisela? Sí, Gisela. Ahora está. Gisela, casi lo mismo. Mira lo que acaba de hacer el delantero del equipo. Vamos a ver, pelota que llega. Se salva nuevamente el equipo de Buenos Aires. El Gerardo, esto está... Esto está realmente. ¿Qué tiempo jugamos, Alfonso Gómez? Minuto 33. A esto solo le queda una... Poco a poco, lentamente transcurren los segundos. Y el equipo atlético fluminense no encuentra el camino. Aguanta bien el equipo de Buenos Aires. Y ya empieza a caer los helajes de la tarde. Esta es la luna que empieza a salir en la luna de los lobos. Luna, lunera, cascabelera diríamos. Minuto 34. Se le van a hacer larguísimos al Buenos Aires. Y corto al fluminense estos últimos minutos de juego. Vamos a ver ahora, poniendo en situación de ataque a su compañero, el número 10, que corre por aquel lado. Vamos a ver, con un solo movimiento se quitó la marca de dos, pero la mandó comprometida. Recuperaba a Jacaliapa. No le dura. Vuelve a recuperar nuevamente el equipo avilero. Vamos a ver, tiene toda la oportunidad. A ver, quiere ganar la línea de fondo. La marca es asfixiante por parte de López y está luchándose palmo a palmo, a codo, a codo esta pelota Luis Gerardo aquí en la colonia, en la cancha de la gracias a Dios. Bueno, gracias a nuestros patrocinadores. Gracias a Full Audio. Recuerde, Full Audio le ofrece a usted baterías, guitarras, eléctricas, acústicas. Full Audio está ubicado en la tercera avenida, 11 calle, en Coma y Abuela. Y también en Jutical, Paolancho, atendido por Álex Obramaya y un personal amable en Full Audio. El disparo que llega, Alfonso Gómez. Qué desperdicio. Tanto remar, tanto remar para olarse en la orilla, Luis Gerardo. Tentatelo. Las oportunidades son escasas, pero las estoy desperdiciando. José Sosa la mandó lejos, lejos, lejísimos. Está nervioso. Me he visto que se juega. Está nervioso, Luis, mire. Nerviosísimo está Luis ahí. 25, sí. Está nervioso Luis Rodríguez. 35, ya hubo. Bueno, pues ya nosotros le presentamos a usted. Gracias a Clip, porque con Clip quieres tecnología al alcance de tus manos. Clip te ofrece computadoras, telefonía celular y más. Alfonso Gómez, tiempo y marcador, atorcionado por Clip. 35 minutos. A estos goles le quedan 600 segundos, Luis Gerardo. 10 minutos le quedan al partido. Gracias a Funerón y la bendición. Un servicio de lujo y económico a los mejores precios en Dalí. A lo que le pueda agregar el árbitro Armando Pineda Bartó. Vamos a ver si el popular Chelato. Ahora sí, nuevamente le queda el equipo de Jacaliapa, pero revienta con toda la defensa del Buenos Aires y la mandan justamente por los aires. Allá pasó un cohete y no fue de esos puestos que ustedes tienen miedo. Víctor López, que está cobrando. Vamos a ver, mandando a correr a su compañero de este lado. Ahora Israel, vaya a Castellanos. Hay una falta, falta peligrosísima, Luis Gerardo, que ya la cobraron. Y entonces se está mandando la despeja bacteria como puede y la mandó lejos, lejos, lejísimo. Bueno, se ha defendido bien el equipo Buenos Aires en esta segunda parte. Ha propuesto más el equipo fluminense. Sin embargo, hay que ver que aquí ha amenazado el fluminense. Bueno, y ahora, bueno, le pegó horribles a pelota y creo que cayó mal. Mejor dicho, va a necesitar auxilio el portero, Luis Gerardo Villafranca, porque al momento de atacar la pelota le pegó de una forma muy extraña y la cancha le jugó una mala pasada también por ahí. Está lesionado Javier Ardón al tiro de esquina, patrocinado por Funerales de la Bendición, Servicio Luz de Económico. En Dalí los mejores precios los tiene Funerales de la Bendición. Ahora González de la Sala, la salida del paraíso, recuerde. Los expertos están en contables y más expertos en contabilidad y asesoría legal. Gracias, rebaja de Olvan Medina, repuesto para todos americanos y japoneses en Dalí con los mejores precios. También a Funerales de la Bendición, Servicio Luz de Económico, tiro de esquina. La pelota que llega, el portero que va por los aires, que da rebota aquí por allá. Un verdadero milagro acaba de vivirse, se equivoca, vuelve a quedar remota de fuera. La afición del Buenos Aires, bajote de los santos del almanaque de Bristol, buscaron los de escuela para todos, encendieron candelas, pero le funcionó, le funcionó la rogatoria. ¿Qué le pasa a Fluminense, que ha tenido tantas y no ha podido aprovecharlas sin forma? El doctor Mauricio Méndez Moncay, meditrauma. El doctor Santiago Montoya, médico otorrinolaringólogo. Aquí se te da tiro de esquina, ya está apareciendo el cuadro Fluminense Centro que llega al Fonse Gómez. Y ahora recupera a Buenos Aires, vamos a ver a Mecorrer, dice el delantero, y está por ella, pero no. Estamos viendo un cabrito López, custodia, la pelota se va afuera. Y tenemos mensajes en las redes. Los mensajes en las redes son patrocinados por Click, porque con Click tienes tecnología al alcance de tus manos. Hermes Amado dice que Colinas le ganó dos goles a uno al Olímpico en el otro cruce. Allá en San Marcos abajo. Sí, señor. Y dice Ronald Javier Morga, incómodo jugar en esa cancha. Y dice Hermes Amado, Máximo, cuando ya está seco el terreno es más difícil, dice. Bueno, y es que la verdad, Luis Gerardo, el estado de la cancha si representa algún tipo de, pero he visto peores. No, está buena la cancha. Sí, señor. Está buena la cancha. Y yo le digo, o sea, no le podemos poner. Y allá van las garzas que no son de Danglí, mire Gerardo. Son garzas blancas y las de Danglí son morenas. Aquí es donde uno dice, Alfonso Gómez, con una cancha como esta hace falta autoridades que vengan y le hagan algo bonito, atractivo. Para tener una cancha decente, porque esta cancha vale la pena ponerla en la vista. No, no, que sea mal jugador también. Le eche culpa a la cancha. Ah, no, es mal jugador en cualquier cancha, ¿verdad? Sí, es que el más jugador le pueden poner en una mesa de diario y es mala cancha. Sí, ahí lo que ha pasado en el partido es que Fluminense no ha podido anotar, eso es todo. Sí, señor. Y ha tocado puerta. Ha tocado puerta. El Fluminense ha estado, dice, como marido impotente. Luis Gerardo toca, 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 pero no la mete. Y ahora la pelota se va afuera y es un tiro de esquina. Luis Gerardo está patrocinado por Funeraria, la bendición, Servicio de Energía y Económica. También los mejores precios los tiene, Funeraria, la bendición. Cinco minutos le quedan a este partido. Le quedan al partido más lo que puede agregar Bartó, mejor dicho, Mando Pineda. Ayer dice, me tocó marcar a un hombrón, así de dos metros. Se le ha negado el gol al equipo atlético Fluminense y es que no compararon las motos en motocentro. Si las hubieran cambiado, como les dijo, Carlos, ahí estuviéramos mejor. Recuerde que la tenemos en Troja del Paraíso, Dan Lí, descuentos de hasta 12 mil empiras, créditos aprobados en 15 minutos. Somos distribuidores autorizados de todas las marcas de motocicleta con créditos sumamente accesibles. Es inaccesible, porque miren, los juegos cuántos y los refrescos league les dieron resultados porque han atacado. Sí. Han atacado, no podemos negar que ha propuesto el equipo de Zacaliapa, pero le falta el gol. Eso es todo. Vamos a ver ahora, Capi Rodríguez. ¿Qué es lo que va a intentar hacer? Mandando correr allá a su jugador por la banda. Qué bonito que le queda. Vamos a ver el pase que llega. Parecía que había un empujón allá. El árbitro dice, juegue. Y ahora es el equipo de Zacaliapa. Se está recuperando aquí este jugador, López. Le dieron a la marca. Ay, 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 ay. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Para que se va a llevar la marca. Llega, cabezazo. El despeje. Nuevamente el equipo de Buenos Aires. Le queda al Capi a lucharla con la defensa. No pudo quedarse con ella. Revienta. Se salva nuevamente el equipo de Buenos Aires, López. Aquí el peligro que puede resultar es un contragolpe del equipo de Buenos Aires para ponerle el sello. Sí. Porque se ha aguantado. Es como la selección de Honduras. Se aguantó todo el partido. Pero veremos si se aguanta hasta el final. Y a este solo le quedan tres minutos más lo que diga el primo de Bart. Tres minutos le quedan al partido. Hay nervios. La gente está esperando ver qué sucede en el encuentro. El trazo largo ya lo están filtrando. Ahí aparece Tatascan. Se equivocó Avilés. No se pudo quedar con ese balón. Desafortunadamente Luis Gerardo para los intereses del equipo del Atlético Fluminense. Enésimo ataque y enésima pérdida de balón. Tatascan cuando llega ataca bien la pelota. Es difícil. Javier Ardón es un guardameta de mucha experiencia. Qué bonito gesto técnico el que acaban de hacer por aquel lado. Se quedaron con la pelota haciendo correr a su compañero. Se trata de este número 11 Martínez. Le cayó la marca. La mandó a correr. Vamos a ver el corte que está haciendo por aquel lado Jairo Núñez. A ver si se está complicando. Tenía un compañero cerquita. Están jugando con los nervios de los señores del equipo. Yo voy a comentarle a la gente que la fábrica de Bloque Sega se traslada ahora en la misma calle hacia San Matías. Después del pavimento a mano derecha. Le informo Marco Zelaya, gerente, propietario de fábrica de Bloque Sega. Así es que visítenos. Siempre estamos en la misma carretera para San Matías. Después del pavimento a mano derecha, Alfonso Gómez. ¿Qué dices Don Luis? Me agrada tu actitud como están mencionando el partido ahorita. Muchas gracias. Yo les felicito. Gracias Don Miguel. Gracias, gracias, gracias. Y a esto solo le quedan dos minutos más lo que agregue el árbitro. El Capi que envía la pelota. Bacteria que rechaza. Vamos a ver en poder de quién. En poder del equipo de Buenos Aires. Tiene compañero solitario. Lo va a mandar a correr. Vamos a ver. Ahora sí. Es la lucha de uno contra uno. Se le está moviendo por la derecha. Vamos a ver si devora yardas. Vamos a ver si devora metros. Con la derecha mandando el pase. ¡Llega Cabezazo! Y acaba de perdonar el equipo de Buenos Aires. El 2 a 0. Pero yo te le decía. El equipo de Buenos Aires en un contragolpe le puede hacer el gol que no ha podido hacer el Atlético Fluminense porque oportunidades han habido en el partido. Sin embargo, qué bien se corrió la defensa del equipo y no pudo concretar el equipo Buenos Aires. Estamos 1 por 0. Y es que en lo que se levantó el delantero del equipo de Buenos Aires con el poder de la mente, don Luis lo bajó como Calimane. Para que no llegara de lleno esa pelota. Tiene libre. Y ahora se está cobrando la estrecha. La afición del equipo de Jacaleapa se desespera. Allá la lucha que es cuerpo a cuerpo, palmo a palmo. Recupera el Capi. Vamos a ver Capi Rodríguez. Haciendo correr a su compañero rapidito. Sí, claro que sí. No la manda a la rifa. Asegurando la pelota. Y ahora entonces Avilés. Avilés lo que va a hacer. La envió allá en terreno despoblado. Pero llega con todo. Entonces Francisco, ahí está la manda afuera. ¿Y qué dice el árbitro? Pide cinco sencillas. Dos con quesillo. Y dos con chicharrón. Dos con chicharrón y una mixta. No, son cinco minutos más. Es que esas son pupusas, no en baleadas las que pidió. Ya había pedido la baleada. Con opción a diez. Ok. Pasa. Cinco minutos. Estos cinco minutos se le van a hacer larguísimos al equipo de Buenos Aires. Bueno, yo creo que yo me voy a cobrar. Porque si al estilo Barton son diez minutos. Cinco minutos. Vamos a ver ahora. Dicen que el vuelo, el vuelo en el que iba viajando Barton. Venía bien a Dios. No, tuvo un retraso de nueve. Pero por ir él, el retraso fue de once minutos, dicen. Once, no trece. Sí. Otra vez. Hombre por los aires. Javier Ardón. Hoy está. Ay, tatascan, tatascan. Javier Ardón le dice nuevamente que no, que no, que no, que no, que no. Esa pelota y contragolpe, Alfonso. Sí, pero muy bien, Jairo Núñez. Cortó todas las malas intenciones del Buenos Aires y vuelve a proponer nuevamente el equipo de Jacaleapa, que está tocando puertas. Vamos a ver a Avilés por aquel lado. Le llegan a la marca. Y dice, vaya a ir, vaya para la casa allá, que ya es tarde. Vaya para la casa allá, de su hermano allá. Francisco, ahí está, que queda con la pelota. Vamos a ver, la manda afuera. Mire que ya anda muy tarde en la calle. Sí. Y Blanca le dio permiso hasta las cinco. ¿Qué era ella? Otra pelota. Otro tiro de esquina. Y ahora sí. La esquina patrocinada por Funeraria La Bendición. Servicio de Lugia y Económica en Danilo. Mejor es precio de los tiros, Funeraria La Bendición. Ahora Gonzalo de la Ciudadano, salió el paraíso. Recuerde, somos contables y más los expertos en contabilidad. Cuatro minutos le quedan a esto. Vamos a ver, allá el equipo de Jacaleapa, hay una falta. Y ahora, en pelota, balón parado, puede ser la oportunidad del equipo. Ya la cobraron. Pero los cobraron, es que se están dejando llevar por la prisa. Tan desesperados. Tienen que cocinar un poquito mejor el rosquete. No quieren cocinar, ellos quieren hacerla. Ahora vamos a ver entonces otra propuesta desde el centro del campo. Preparan la perpura porque la van a mandar a la olla. Sí, señor. Pero bueno, hay una falta por allá. Hay una falta textil, como dicen, ¿verdad? Una falta textil. Y le dice, le dije, Echeviejo, le digo, el cambio de camiseta es como termina el partido. La gente empieza a tener frío porque se está poniendo helado acá. Siento frío. Mire, aquí hay nubes rojas. Y es el frío de la ausencia. Sí, es el frío de la ausencia. Sí, es el frío de la ausencia. Aquí hay nubes rojas. Y aquel que estaba preguntando por Coca lo encuentra aquí en la línea. Sí, ahí estaba corriendo el asistente Coca. Bueno, y ahora entonces, ¿qué es lo que está pasando por aquel lado? Aguardadito por allá. Están haciendo triangulaciones en aquel sector, pero dicen, ahí no está el empate. El empate se cocina de esta manera, avanzando por la derecha, pero llega con todo Francisco. Ahí está. No le busque la costura alfuerero y la manda afuera. Esa de distribuir de agua azul, jugos funky, refrescos link. Recuerde, estamos ubicados en Colonia, en Colonia, los gualiqueros atendidos por Edwin Maradiaga y un personal amable. Motocentro, 12 mil lempiras de descuento por la compra de tu motocicleta. También contamos con motos usadas. Recuerde, tenemos sucursales en el Paraíso Trojes y la principal aquí en Danly. Tiempo de marcador. Informa a Click, porque con Click tienes tecnología al alcance de tus manos. Dos minutos, dos minutos, dos minutos. Le quedan a estos 120 segundos de juego. Fume en Motagua. Fume en Olímpia. Sí, señor. Turnen. Vamos a ver, Hermes Amado. Vamos a ver los resultados de Liga Nacional. Vamos a ver allá. Dicen que alguien quiso escribir en aquella pizarra y borró feo. Luis Gerardo quedó el manchón allá. Sí. Vamos a ver. Pelota que llega. Fuera. Elevada. Altísima. Recupera nuevamente el equipo de Jacaliapa. A ver el verde y blanco. Allá proponiendo por aquel lado. Y otra vez en décimo corte. ¿Qué dice el árbitro? Está cubriendo la pelota. Llega por ella. Y ahí. Tiro de esquina. Tiro nuevamente. Los inodos por funerario de la bendición. Servicio de luz. Y el trámito en Danilo. Mejor el precio lo tiene funerario de la bendición. Tiro de esquina. Contables y más. Tic-tac, tic-tac, tic-tac. Cuatro segundos, tres segundos, tres segundos, dos segundos, un segundo, un minuto. Le queda este partido. Cobra el Capi Rodríguez. Otra vez la pelota que llega. Si cae el gol aquí. Se estalla la emoción. Entonces en Jacaleapa. Remate templado. Nuevamente se salve el Buenos Aires. Bueno, Buenos Aires. Le quedan 45 segundos al partido Alfonso Gómez. Y ahora nuevamente propuesta del equipo de Jacaleapa. Pero hay una falta en ofensiva. Y van a pintar de amarillo a un delantero del equipo de Jacaleapa. Bueno, se molestan. Pero sí, era la falta. Está bien el árbitro Armando Pineda. Ha pintado muy bien el partido. Merejado a su antojo. Mejor dicho, bien aplicando el reglamento. Lo que pasa es que... A estas alturas ya... ¿Cuántos segundos queda para que esto finalice, Alfonso Gómez? A esto solo le quedan 10, 9, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Más lo que agregue el primer Barton. Digo Pineda. Barton Pineda. Barton Pineda. Barton Pineda. No, a ver. Va a decir Barton. Va a ir Pineda. O sea, en serio, mi hija. Ahora sí, señoras y señores. Parece, 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 parece que el partido de ida se pinta a favor del equipo Atlético, perdón, del equipo de Buenos Aires. Uno por cero. Pero como digo, se antoja una renta demasiado pequeña, Liderardo, de cara al partido de vuelta. ¡Guelve el partido de Ícate! Finalizó el partido. Uno por cero. Ha ganado el equipo de Buenos Aires, Alfonso Gómez. No se puede recuperar nunca el Atlético Fluminense, perdón, de ese mazazo de Nelson Bustillo. Y el partido finalmente, Liderardo finaliza uno por cero. Hay un poquito de calentura, pero es normal, de verdad, ya a todos lados, el agua vuelve a su causa. Un partido limpio. Un partido mucho. Vamos a ver mensajes en redes. Un partido limpio, dale mensajes en la red, si tenemos aquí. Agradecemos a los patrocinadores. Sí, señor. Y luego nos despedimos. Gracias a los mensajes de la red, son patrocinados por click. Dice Gerardo Rodríguez Figueroa. Saludos, amigos. Saludos, excelente transmisión. Gracias, Gerardo Rodríguez. Excelente árbitro de Jacaliapa. Gracias a ustedes por estar en sintonía. Gracias a nuestros patrocinadores. Esad. Gracias a Motocentro. Gracias a Santiago Montoya. Gracias al doctor Santiago Montoya. Al doctor Mauricio Méndez Moncada. Meditrauma. Meditrauma con el doctor Mauricio Méndez Moncada. Full audio. Full audio, gracias. Click. Click. Y la fábrica de bloques Segan. Fábrica de bloques Segan. Rebaja de Alba Medina. Usados Alcántara. Gracias también a todos los amigos que han estado pendientes de esta transmisión. Javier Villafranca, Alfonso Gómez. Soy Gerardo Villafranca. Que Dios les bendiga. Nos checamos mañana con la Liga Peronufio.